Se viene otro ataque poderoso Vamos para allá Venga amigo, ahí lo llevas en las patitas Otros 200, me gusta, me encanta Lo celebro y me alegro Venga, a ver si se viene otro ya sería la hostia esto Venga caballero ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Hicimos un volvidón cooperativo Hoy intentaremos hacer un barro en solitario Pero daré la opción de cooperar, ¿vale? Si alguien quiere unirse o lo hace de casualidad Será bienvenido, por supuesto Sería el último bicho que nos falta ya Para hacer la siguiente misión urgente de aldea Que espero que no sea un frenesí Porque con el video de la Ratian Ya visteis que viene un frenesí ahí de por medio Que no me gusta nada, ¿vale? En fin, me cambio de sitio y empezamos Bueno, mientras llegamos a por el barro Se ha unido un señor llamado Kermit Así que, bueno, bienvenido Yo no se le voy a decir que no se una Si él quiere unirse, se une y ya está, ¿eh? Venga, ahora sí hemos llegado al bicho que corresponde Para esta misión espectacular Al que le vamos a hacer un golpe Que ni siquiera le he llegado a dar Vale, ahora va a gritarme Me da igual, pero ya estoy cargando el tercer ataque A ver si le he dentado la caída un poco Le he hecho en... Vale, 120 de daño Parece que sí le he dado Uy, ¿cómo rebota eso? ¡Qué asco! ¿Puedes no venir ahora? ¡No, sí que viene! Vaya guantazo me he llevado La madre que me parió Vale, un buen grito Que se ha pegado ahí el tío No me importa Vamos a hacerle esto Ay, es que esta arma igual Sí que es un poquito de aquella manera, ¿eh? Contra este bicho Por el tema de rebotes Cuidado que me da Me ha dado Hizo el trenecito El amiguito Cuidado Bien Tómalo En toda la cabeza No le he dado Uh, estoy un poco manco, ¿eh? Estoy un poco manquillo hoy La verdad Venga, tómalo Cuidado Joder ¿Me podéis dejar en paz? Pedazo de pesado, tío Vamos a curarnos con el perro Mira aquí, perrete Cúrame un poquito Mira que moma curado Vale Bien Parado Eso Voy a hacerle un ataque así Cuidado Estás Soltando el barro ¿Vale? No pasa nada Porque estoy detrás Le he metido una hostia ahí ¿Vale? Me gusta Me gusta Quédate ahí No, no, no No me hagas eso ahora, hombre Joder, tío Qué pesadilla de tío Y todo el rato me hace el tren Menos mal que tengo parada Con esto, ¿no? Ya ves Qué rico Señor, ¿me va a dar otra vez? Parece que sí, que me quiere dar Y lo ha vuelto a hacer No, problema Sigo teniendo al perro ahí Con el perga Mira aquí, perrete Vamos a curarnos un poquito Ahí Bueno, un poquito Me quiero a full, ¿eh? Con el can ¡Ay! Qué pesadilla el tío Me vas a hacer el tren cada vez Qué pesado de mierda Venga, hombre Ya Cáete al suelo o algo Tengo que aprovechar Vale Le han metido un soft stool Hay un No, no te vayas ahora Ah, bueno Me ha dado Decía que hay un sapito aquí De los Chaponzoña Voy a tirárselo Ah, que se está pirando No, no Se está revolcando la mierda Es el momento de hacerle un golpe ahí Bueno Ahí estamos Caballero Otra vez haces el tren Qué pesado que es, tío Cómo spamea, ¿no? Voy a meterle el venenito aquí Venga, veneno adquido Caballero Se pira Pues voy a por él Mira, mira cómo le va haciendo daño el veneno Diez 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 Jejejeje Qué bueno el saponzoña Ojo Vale, está tirando esa mierda Me da igual Sí, lo acabo tirando Pensaba que no Pero lo acabo tirando Mira el daño que le hago en las patitas, tío No me hagas eso ahora, hombre Qué guarro Me dejan todo el lodazo, tío Cómo me muevo yo de aquí Venga La verdad es que no tengo por qué querer moverme, ¿no? Todo así, un poquito Hola, tío ¿Pero qué es ese puto alcance que tiene el pavo? A ver si te quedas ahí un momento Está, está tontado Tal vez rebote, ¿eh? Vale Vale, no he llegado a rebotar 120, bien O sea, se ha escuchado como si rebotase Pero como era un ataque cargado Oye, tío Qué pesado que eres Barrot Me cago en todo Déjate pegar Sé buena gente Y acepta el guantazo moreno Que te viene No, no te vayas de nuevo Vaya, se ha ido a por el otro No, no, no Sí se pira Joder, cuánto rato se ha estado aquí ¿Dos segundos? Me voy al campamento base 2 Porque se está dirigiendo a esa zona, ¿vale? Así que bueno ¿Qué ha pasado? Me cago en la leche, tío Se ha puesto a pegarse ahí con el culo Kuluyaku Joder, qué casualidad Pues nada Que lo monte la chica esta Y yo me llevo el auspiciador ¿Vale? Ya que estoy por aquí Lo recojo Que no cuesta nada Venga Ramita de cuervo Fausto Lograrás más recompensas Estupendo Ah, no, era un Kuluyaku Era un Era un Basarios Bueno Me sirve ¿Lo ha montado ya? No lo sé ¡Caballero! ¡Vamos allá! ¡Guantazo! ¡Qué buena hostia le he pegado Ahora sí se queda parado ¡Oh! ¡Está montable! No, le voy a pegar poco Le voy a pegar poco Porque está montable ¡Uh! 200 de daño casi ¿Vale? Le metió justo en el momento Súper indicado ¿Dónde vas? ¿Dónde te lo llevas? Ahí, ahí A la pared Me gusta No, pero Pero lo vas a tumbar mal Lo vas a tumbar mal Y yo estoy afilando Cago en la leche Como lo he visto a venir Venga Vamos a hacerla así Espero no quedarme detrás Bien Me gusta Buenas hostias ¿Vale? ¿Puedo preparar el ataque final? Porque no me va a dar en principio ¡Oh! ¡Qué rico! Damajes Y está en el suelo Se viene otro ataque poderoso Vamos para allá Venga amigo Ahí lo llevas en las patitas Otros 200 Me gusta Me encanta Lo celebro Y me alegro Venga A ver si se viene otro Ya sería la hostia esto ¡Venga caballero! ¡Oh! Ha sido más fuerte esta vez Vamos a embainar el arma Para hacer incluso más daño ¿Cómo está subiendo ahí? No lo sabe nadie ¡Uy qué pesado! Deja de moverte tío ¡Se ha encontrado con la Raffian! ¡Se pegan! Esta vez monto yo No hay duda ninguna Ya he visto cómo haces Tú las montas A ver Que puede que la haya cagado sin querer Yo también soy capaz de hacer eso De cagarla sin querer Venga Vamos a hacerle un coletazo Por favor Raffian De esos bonitos Ahí me gusta Ahí haces asá Una embestidita Y le haremos otro coletazo ¿Eh? Ahí lo tienes Venga Un guantazo más Y otro por favor Ahí está Doble coletazo de veneno Creo que lo he envenenado de nuevo ¿Vale? Ya que estoy aquí Se ha movido Pero por qué se va Le acabo de hacer el finisher Este tío es muy pesado Ah Es que se ha ido a revolcarse con el barro El marrano No me hagas eso ahora Hombre Que me ha educado Cuidado Mira por mí Bien Paradista de la perfección Bueno Tal vez no haya sido una parada perfecta Pero algo ha sido ¿Vale? Espero que no me tire ninguna bola Mientras hago esto ¿Vale? Ahí te doy ¿De hielo? ¡Oh! ¡Qué rico! Te puse en azul Pringao Un poco más Vale Me tengo que esquivar Se ha ido el dago de refuerzo Llevamos ya 10 minutos con esto Claro Se ha pirato el rato Lo estamos persiguiendo Más que pegando tíos Cuidado ¿Viene? Vale Me cubrí por si acaso No ha sido necesario del todo No No me hagas coletazo Mientras estoy cargando Eres un guarro de los huevos Tómalo Venga Triple carga directamente Puedes no Hacer una embestida ¿Cuándo estoy haciendo eso? Porque había veneno ahí Ah La renombra esta ¿No? Me ve de haber Me ha escupido Uh ¿Qué pasó? Así te pegan ahí Un poquito Bueno te han pegado del todo ¡No hagas otra vez el tren! ¡Qué pesado! A ver Vamos a usar al perrete Porque me quiero curar Mira como me cura el perro ¡Qué bonito! Venga Ahí lo llevas Tómalo ¡Olé! No he visto ese daño 74 Me gusta ¡Qué pesado con el trenecito tío! ¡Vete a la mierda! ¡Pesado! ¡De los cojones! ¡Oh! No me des No me des ¡No! Me tiene manía este señor Me da golpes constantes Y elegantes Vale Tómalo esto Rebota Bueno Sabía yo que iba a hacer un tren En algún momento No es de la sorpresa de nadie Voy a afilar Y esperemos que no se muera Mientras afila Se revuelca en la caca de nuevo Afilado quedo Y le hacemos Ahí un buen golpe No ha sido un punto débil Y pese a todo No ha estado mal de daño ¡Ay! ¿Qué da mal? Me das Amigo de los asquerosos Guarros Pedorros Toma aquí Venga un poquito Ese sí ha sido bueno ¡Oh! ¡Está atontado! ¡Venga en la cola! A ver si se la parto ¡No! Le hicimos un stun De eso es que lo noquea Un poco para atrás ¡Qué pena! Se pida Se pida de nuevo Tío de verdad ¿Te puedes no pilar de nuevo? ¡Ay! ¡Qué pesado que es! A ver señorino Llévate esta Para tu casa Bien Ha sido algo En lo que se ha puesto Ahí a andar lento Me gusta Le hemos metido algo de daño Venga Y por aquí va a empezar a pararse Y... ¿Dónde está? Vaya Estaba en la situación perfecta Para darme una hostia Y me lo he cargado Con un ataque Que me ha rebotado Estupendo Muy bien Otra cacería online Esta creo que ha sido Larguita Tengo que decirlo 12 minutos y medio No está mal del todo ¿Vale? Se quedará como bicho único Aunque vamos a ver Cual es la misión Del próximo día antes ¿Vale? Tu objetivo es Magna Malo El Weaver malicioso Se le ha visto Junto a la Horda Del Frenesi Muy bien Pues ya lo tenemos El próximo día Tenemos que hacer Un Magna Malo Y vamos a desbloquear Misiones de rango 3 ¿Vale? Después de eso No sé con qué arma Lo vamos a hacer El próximo día Seguramente me quede con esta O seguramente cambie Magna Malo no lo sé Sinceramente Es muy rápido Para ir con esta espada Tal vez Lo comprobaremos El próximo día Damas y caballeros Dejad un like Si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pase V